Si un gas a una presión de 2 atmósferas, una cantidad de sustancia 1.5 mol y a una temperatura de 400 kelvin, nos piden calcular el volumen del gas. Entonces comenzamos con la ecuación de estado de los gases ideales. Ubicamos el término de la pregunta que es el volumen. Así que debemos despejar el volumen. Como presión está multiplicando al volumen, pasamos la presión a dividir. Ahora lo que voy a hacer es reorganizar la expresión para que quede elegante en el sentido de que sea más fácil reemplazar los términos. Voy a pasar la R, una posición a la izquierda, y expresar esto como un cociente más sencillo. Que son meramente cambios cosméticos que no afectan la igualdad. Con lo cual la ecuación queda más bonita. Hecho esto, comenzamos a reemplazar la constante 0.08206 en unidades de atmósfera litro sobre mol kelvin. Multiplicado por la cantidad de sustancia, 1.5 mol. Multiplicado por la temperatura absoluta, 400 kelvin. La única unidad que permanece sin ser afectada es litro. Y litro es unidad de volumen, justo la variable que pretendemos calcular. Por lo tanto, dimensionalmente el ejercicio tiene sentido, lo único que queda es operar los valores. Entonces voy a expresar la constante de los gases ideales como 8.2 dividido entre 100. Que va a estar multiplicado por 1.5. El 1.5 lo puedo convertir a 3, si lo divido entre 2. Multiplicado por la temperatura, 400, sobre 2. Hecho esto, comenzamos a operar. 100 que divide dos ceros que multiplican. 2 por 2, 4, se cancela con el 4 que multiplica. Por lo tanto, lo único que queda operar es 3 por 2, 6, punto 3 por 8, 24. Redondeando esto a dos cifras significativas, porque los términos con menos cifras significativas tienen 2. Significa que 6 es el primer no significativo. Como 6 es mayor que 5, redondeamos hacia arriba. Así que la solución manual queda como 25 punto litros. Miremos como quedaría con un cálculo preciso empleando la calculadora. 0.08206 por 1.5 por 400 sobre 2. El resultado, 24.6 vuelve a ser redondeado a 25. Así que esta sería la respuesta correcta. 25 litros a sin decimales. Bien, eso fue todo por el momento. En la descripción del video voy a dejar enlaces a más ejercicios sobre leyes de gases. Si les gustó el video no olviden suscribirse, darle like y especialmente compartirlo. Eso mantiene vivo a este canal y nos vemos en una próxima oportunidad.